Vimos los olivos milenarios, que son maravillosos. Y además tienen cada uno su personalidad y cada uno su tronco. Y lees ahí todo lo que han pasado cientos y cientos de años y es muy impresionante. Y además en algunas zonas hay muchos bosques de olivos milenarios. ¡Me voy a partir! ¡Venga, ven aquí! Para mí el mayor reto en esta peli era equilibrar esa comedia y ese drama que hay en el personaje y en la historia también. Hay un mensaje ahí de cuidar tu comunidad, cuidar tu patrimonio, cuidar tu paisaje, cuidarte, porque en el fondo tu paisaje eres tú. Gracias por ver el video.